El Anticristo por Friedrich Nietzsche 33 31 Por anticipado he dado mi respuesta al problema. Su premisa es esta, que el tipo del Redentor nos ha sido transmitido de un modo completamente desfigurado. Esta desfiguración tiene en sí mucha verosimilitud. Semejante tipo no podía, por muchas razones, subsistir puro, entero. El ambiente en que se movió esa extraña figura debió dejar huellas en él, y aún más la historia, la índole de las primeras comunidades cristianas. Esta índole, reaccionando sobre el tipo, lo enriqueció con rasgos que se deben interpretar como motivos por el porcelitismo y con fines de propaganda. Aquel mundo extraño y enfermizo en que nos introducen los evangelios, un mundo que parece salido de una novela rusa, en que los desechos de la sociedad, las enfermedades nerviosas y un pueril idiotismo parecen darse cita, debe, en todo caso, haber formado el tipo más grosero. Particularmente los primeros discípulos traducen en su propia crudeza un ser ondulante constantemente entre símbolos y cosas incomprensibles, para poder comprender de ellos alguna cosa. Para ellos el tipo no existió hasta que pudo ser adaptado a otras formas más conocidas. El profeta, el mesías, el futuro juez, el maestro de moral, el taumaturgo, Juan Bautista, fueron otras tantas ocasiones para hacer que variase el tipo. Finalmente, no despreciemos lo que es propio de toda gran veneración, especialmente de una veneración sectaria. Esta borra en la criatura venerada los rasgos originales, a menudo penosamente extraños, y las idiosincrasias, ni los ve siquiera. Habría que lamentar que un Dostoyevsky no hubiera vivido cerca de este interesantísimo decadente, o sea, un hombre que supiera sentir precisamente el encanto irresistible de semejante mezcla de sublimidad, de enfermedad y de puerilidad. Un último punto de vista. El tipo podría, en calidad de tipo de decadencia, haber sido efectivamente múltiple y contradictorio de modo particular. No se puede excluir totalmente tal posibilidad. Sin embargo, todo nos induce a negarla. Precisamente en este caso, la tradición debería ser notablemente fiel y objetiva. Pero nosotros tenemos razón para admitir lo contrario de esto. Entretanto, es manifiesta una contradicción entre el predicador de la montaña, del lago y de los campos, cuya aparición exige una especie de Buda sobre un terreno mucho menos indio, y aquel fanático del ataque, aquel enemigo mortal de los teólogos y de los sacerdotes que la malignidad de Renan glorificó como Le Grand Maitre en Ironie. Yo mismo no dudo que una cantidad copiosa de bilis y hasta de espíritu se haya vertido sobre el tipo del maestro por el estado de ánimo excitado de la propaganda cristiana. Se conoce muy bien la falta de escrúpulos de todos los sectarios cuando hacen la propia apología partiendo de su maestro. Cuando la primera comunidad necesitó de un teólogo judicante, litigante, furioso, malignamente sutil contra los teólogos, se creó su dios según sus necesidades, y sin ambajes puso en su boca aquellos conceptos totalmente no evangélicos de que no podía prescindir, los del retorno, del juicio final, de toda clase de expectaciones y promesas temporales.